Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta tardecita y estamos muy contentos porque Mari Carmen Alcántara nos va a compartir su experiencia con el lavado de la ropa, que aquí tenemos muchos temas, que esta es una cosa que nosotros hacemos varias veces a la semana y realmente no nos damos cuenta de con qué estamos lavando, nunca hemos leído los ingredientes de nuestros detalles. Intergentes, suavizantes, etcétera. Entonces está buenísimo que el día de hoy nos pueda acompañar Mari Carmen con su experiencia. Entonces ahora sí te cedo el micrófono, Mari Carmen. Muchas gracias, soy Mari Carmen Alcántara y bueno, les voy a platicar un poquito de mis experiencias y lo que he ido aprendiendo con el paso de los años. Y bueno, el tema de hoy es el lavado de ropa. Si me quieren ir contando por ahí, Martín, Blanca, con qué lavan ustedes normalmente su ropa, cómo suavizan sus telas. Martín, sé que también lavas, entonces si me pueden ir contando ahí en el chat. Les vamos a agradecer para que vayamos interactuando, ok. Gracias por darse el tiempo de vivir mejor. Y bueno, hoy vamos a platicar de qué son el lavado inteligente de ropa, que es el lavado verde, o sea, el cuidarnos nosotros, cuidar nuestra salud, cuidar de nuestra familia y de todo el medio ambiente. Sí, entonces, por eso les decía, dime con qué lavas tu ropa y te voy a decir qué tóxicos tienen. No, hay muchos tóxicos en todo lo que nosotros usamos, en lo que son cosméticos, en lo que son todo lo del cuidado personal, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de los tóxicos que tienen los detergentes, los suaviteles, lo que usamos normalmente para nuestra ropa. Entonces, ¿a qué nos exponemos cada día que nosotros usamos productos tóxicos? Por eso les comento, es bien importante que revisemos las etiquetas de todo lo que compramos. Afortunadamente, últimamente mucha gente o muchos fabricantes ya han ido buscando la opción de tener cosas más saludables, tratando de quitar los tóxicos. Entonces, es importante que leamos todas las etiquetas porque desafortunadamente la mayoría de los detergentes o suavizantes de telas traen tóxicos. Entonces, ahorita les quiero platicar. Uno de ellos, pues, que usamos mucho para lavar es el cloro. Yo tuve mucho esa costumbre de lavar y fue una costumbre que traía desde chica. Mi mami nos enseñaba a lavar todo con cloro y la verdad que yo me entusiasmaba y me ponía a echar cloro por todos lados, pero nunca me di cuenta que los riesgos que tenía para la, para la, de esa exposición del cloro, porque lo usaba mucho, era, era mi limpiador para todo. Entonces, no sé, no sé si realmente eso fue lo que me provocó el asma. Pienso que sí, porque desde que yo dejé de usar el, el, el cloro y muchos, y empecé a revisar todas las etiquetas de mis productos, además de que usé ya todos mis protocolos y demás, todos, todo mi, mi, el asma ya se controló. Ya tengo dos años y medio sin tener una crisis asmática, entonces creo que va por ahí. Y, y bueno, es importante también saber que tiene un disruptor hormonal que, pues, genera consecuencias graves en la tiroides y, finalmente, sí, en la familia hay quien tiene problemas en la tiroides. O sea, al saber y entender todo esto, dije, ups, creo que sí afecté muchas cosas, pero, bueno, estamos en tiempo de reflexionar y de ver qué es lo que estamos metiendo a nuestro hogar y qué es lo que debemos o, o, o podemos sacar para que no nos afectemos nosotros ni a nuestra familia. Entonces, una opción saludable, que yo es lo que ahora ya uso para todo, posiblemente van a decir ahorita que les dé todas las opciones, casi todo va a ser vinagre blanco, bicarbonato y los aceites esenciales. Entonces, uno de los principales que son, en lugar de usar el cloro, ahora uso la melaleuca y el hongar para lugares donde yo creo que hay bacterias como en los baños, como los tapetes, como las cosas de los, porque tenemos mascotas, las cosas de los, de las mascotas o las toallas. Entonces, usamos la melaleuca y el hongar y ya en mi, en mi dispositivo de la lavadora, yo ya no pongo nunca cloro, ni tampoco tallo con cloro, ya nada. Entonces, esa es una opción muy buena para reducir los tóxicos lo más posible. Y bueno, ¿qué es lo que tienen los detergentes o muchas de las cosas, los suavizantes, todo lo que, lo que nosotros manejamos? Aquí hay más o menos los principales, tienen muchos químicos que nos hacen daño, pero puse, después de leer y revisar, los principales y qué es lo que nos están afectando. Por ejemplo, los suavizantes tienen amonios cuaternarios y esos, ¿qué riesgos tienen para la salud? Pues pueden, nos pueden generar resistencia a los antibióticos y eso quiere decir que cuando lleguemos a necesitar antibiótico, ya sea el antibiótico natural de Oterra o un antibiótico de algún medicamento, pues por eso es que nos estamos volviendo resistentes. Nos volvemos resistentes porque usamos constantemente antibióticos, que son medicamentos antibióticos, o por este tipo de disruptores que usamos en los detergentes, son los productos que manejamos para nuestro hogar. Y también nos irrita la piel, tenemos dermatitis. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que mi nieto tiene mucha comezón constantemente y entonces me recuerdo cuando yo usaba el suavitel, yo siempre tenía comezón en la piel. Me encantaba cómo olía el suavizante y hasta buscaba el que tuviera más olor a flores, más olor a no sé cuánta cosa, pero siempre andaba como con comezón y efectivamente pues es que traía todo ese químico en mi cuerpo, en mi piel. Entonces era una dermatitis que me estaba provocando por todo lo que estaba yo utilizando, los químicos. Y bueno, al final nos damos cuenta que lo tenemos las 24 horas del día porque es en la sábana cuando estamos dormidos, nos levantamos y pues usamos la toalla con suavitel o lo que usemos, los jabones con los que lo lavamos, si no queda bien enjuagado pues ahí quedan todos los residuos, la ropa de la cama, la ropa interior, si hacemos deporte, la ropa deportiva o si en el trabajo llevamos también uniforme, pues la ropa de trabajo. En realidad son las 24 horas que nos estamos intoxicando nuestro cuerpo y además también intoxicamos todo lo que es el agua y pues finalmente no ayudamos al medio ambiente. ¿Y a qué nos exponemos cada día? Otro producto es el triclosan que está en la mayoría de los detergentes que usamos para la ropa, para las lavavajillas y los jabones de tocador, todo lo que dice antibacterianos tiene este químico y los riesgos que nos da es que es también antibacteriano agresivo que además de que promueve el crecimiento de bacterias de los fármacos, combate y es favorable y necesario para nuestra salud. O sea, todas las bacterias saludables que son necesarias para nosotros también se las lleva, igual como hacen los antibióticos. Por eso a veces no es bueno tomar tanto antibiótico porque nos quita también las bacterias saludables y por eso nuestras defensas bajan. Lo mismo sucede con esto, porque tiene el triclosan y hace que se lleve todas las bacterias tanto buenas como malas. Entonces, y bueno, como les decía, se concentra en ríos y arroyos perjudicando el ambiente acuático. Entonces, pues, no está padre que hagamos eso, ¿no? Y la opción saludable es usar detergente de jabón natural y si queremos usar antibacterianos, por ejemplo, que yo usaba mucho también el spray que para que no huela la ropa, lo del sudor, para quitar el olor, para que no huela después. Entonces, ahora lo que hago es un spray con el vinagre, le pongo melaleuca, le pongo tomillo o le pongo hongar, melaleuca y hongar, pongo vinagre y pongo agua, un cuarto de vinagre, el resto de agua y ya tengo mi spray. En lugar de usar ese que compraba yo del supermercado, uso mi spray natural, yo lo preparo y ya le pongo a la ropa en donde sea que huela sudor o los calcetines, que no me gusta cómo huele o alguna trusa, cualquier cosa, le pongo, lo dejo mientras termino de acomodar toda la demás ropa y ya lo incorporo a la lavadora y me ayuda a que no tenga el olor de sudor y que quite todas las bacterias que pueda tener esa ropa. Y luego hay también, el otro que también es muy peligroso es el PERC, el que se usa en las tintorerías. No sé si se han dado cuenta que como que te llega un olor así penetrante, ese olor es muy dañino también para la salud y además es posible carcinógeno. Entonces sí es bien importante que chequemos toda la, cuando llevamos nuestra ropa a la tintorería o si pedimos que nos laven la alfombra o buscamos un líquido para lavar la alfombra que se manchó o el sillón que se manchó, tengamos mucho cuidado de no usar ya esos productos. Hay que revisar todas las etiquetas, encontrar lo más natural posible para evitar usar esos productos y tengamos todas estas consecuencias. Por ejemplo, yo hacía alguna mancha que tiene el arroz, el tapete o el sillón, uso esa misma mezcla que es para el sudor, la pongo en el sillón, lo dejo reposar y le pongo también un poco de jabón de hongar, lo dejo reposar y ya luego lo quito. La ventaja en el sillón, por ejemplo, que tiene es que si esa mancha que tenía ahí, cuando yo empiezo a quitar, si yo le pongo otro producto que tiene mucha espuma, pero esa espuma la hace porque tiene químicos que son tóxicos, casi a todos nos encanta que haga espuma los jabones o lo que usamos para limpiar porque sentimos que así limpia, pero pues no, en realidad no, es más bien son los tóxicos los que están haciendo que haga tanta espuma, pero lo peor de todo es que cuando ya quieres quitar esa espuma, humedeces y humedeces y humedeces y humedeces la mancha de tu sillón, por ejemplo, y pues te queda súper húmedo y tarda mucho tiempo en secar y la ventaja de usar, por ejemplo, el jabón de hongar es que te va a quitar la mancha, le vas a secar, vas a con un lienzo limpio, vas a ir secando, vas a ir limpiando con un lienzo húmedo y no vas a tener tan mojado tu sillón y se va a secar rápido y la mancha va a desaparecer, entonces es bueno usar mejor todo lo natural para evitar intoxicarte y pues que se te echa para tu sillón porque le gasto como un montón de agua, ¿no? Y luego una opción saludable como les decía es llevar tu ropa a la tintorería y las muchas formas de quitar manchas, formas naturales y pues cada prenda te va a dar la pauta de qué usar, depende de dónde sea y antes de probar es importante que veamos en un lugar que no es visible para que no vayamos a desteñir o no vayamos a algunas telas a lo mejor son que encogen, entonces hay que checar bien primero porque a veces los sillones no traen qué tipo de tela o qué tan delicado es que se pueda encoger si le pones humedad, entonces para que revises eso primero en un lugar que no sea visible, si todo está perfecto pues ya lo utilizas en el lugar que tú quieras, ¿ok? y otro que también es muy los talatos que también son muy tóxicos para nosotros, en una etiqueta nunca va a decir que tiene un talato, eso viene en los detergentes, viene en los jabones, en los shampoos, en el suavitel, todo eso que tiene talatos lo que va a decir es que tiene fragancias, aromas artificiales y lo más probable es que eso que es esa leyenda quiere decir que tiene talatos, lo más seguro, entonces para que tengan cuidado con eso porque son disruptores endócrinos, se absorben por vía cutánea, desafortunadamente nuestra piel absorbe todo lo que le ponemos, tanto químicos como naturales, entonces el cuerpo no va a decir ay este es químico, no lo absorbo, entonces absorbe todo, me acordé de una anécdota muy simpática de una persona que dijo que el cuerpo era tan inteligente que sabía desechar lo que te comías, entonces que si te comía, si comías de más, tu cuerpo era muy inteligente y lo iba a desechar, entonces pues no, no es tan inteligente y lo debemos de cuidar porque si no, pues no habría personas obesas o personas con otro tipo de problemas o personas con tóxicos tóxicos como por ejemplo yo que me dio el asma por todo lo tóxico que estoy usando, además coincidió que estuve trabajando en una empresa química, la empresa química tenía todos los cuidados para que todo lo que usara fuera lo menos dañino al medio ambiente, a la gente, pero al final el producto final tenía otras cosas como talatos, como productos químicos diferentes como espesantes que esos pues ellos no tenían el control, entonces finalmente pues el producto final trae productos que nos hace daño y en esa empresa había muchas, era una planta que había muchas otras empresas químicas que siempre olían muy fuerte y entonces pues fueron muchas razones entre ellas esta también que seguramente hicieron que en mí se desatara el asma que fui teniendo por varios años. Y bueno, una opción saludable serían los productos sin aroma, lo curioso es que también yo también lo hago o lo hacía, compraba papel de baño con aroma, entonces ¿para qué quieres papel de baño con aroma? Pero bueno, finalmente pues ahí también están los talatos que estamos haciendo que penetre en nuestro cuerpo, entonces tratar de buscar que no haya, buscar el papel sin aroma, sí hay, entonces hay que buscar todas las opciones, usar los aceites esenciales para darle un aroma agradable a nuestras prendas y a la sábanas por ejemplo, la lavanda porque además nos ayuda a relajarnos, además de que nos ayuda a estar sanos, a que no tenemos ningún tóxico, pues también nos va a ayudar a que nos relaje, a que absorbamos todos los beneficios que tienen los aceites esenciales y nos beneficie en nuestra salud y podemos seleccionar lo que querramos, florales, leñosos, herbáceos, cítricos, los cítricos para lavar son súper buenos y para el secado, la lavanda, a mí me encanta porque además le quita con el geranio, además le quita la estática y te deja un olor rico y además te lo deja muy suave, si usas el hongar a lo mejor no es necesario que uses suavizante pero si le pones si quieres como que más suave y con olor pues le pones en lugar de suavizante le pones el vinagre blanco y le pones su aceite el que tú prefieras en este caso lavanda y geranio para que te la dejas suave, sin estática y te la va a dejar muy rica oliendo rico y sin estática y opciones saludables como les decía agua limpia vinagre aceites esenciales y bicarbonato que es lo más sano entonces ahora ya pues ahora toca lavar ropa de manera segura y una opción que yo estoy usando y que me encanta es el hongar cuando yo inicié con el hongar lo vi muy pequeñito y dije ay que chiquito y yo le ponía un montón no necesitas mucho es muy poquitito es una media tapa para una carga completa media tapa de esta botellita la tapa media tapa para una carga completa si es si es con las lavadoras que son con que usan poca agua las H que son con poquita agua entonces es más limpieza menos agua menos jabón menos espuma y el ambiente pues está mejor si ya es una lavadora que tiene mucho más que son de las anteriores que necesita más agua ahí si usas la tapa entera y te dura hasta 64 cargas por ejemplo esta que me queda esto poquito si ustedes ven yo creo que aquí me alcanza todavía para como unas 15 cargas entonces ahora ya lo aprendí a dosificar muy bien y me dura bastante aunque parece una botellita me dura mucho y me queda muy bien mi ropa y está libre de surfactantes químicos y sus surfactantes son botánicos y con ello cuidamos el planeta y también nuestra ropa está sin mugre está sin químicos y sin aromatizantes artificiales surfactantes químicos colorantes y petrolatos que son los que nos dañan en la salud y además tiene 10 mililitros del aceite esencial de hongar entonces pues eso también ayuda a que evite que tengamos microbios y nos deje nuestra ropa súper limpia y lo que tiene es naranja silvestre lo que tiene el hongar es naranja silvestre canela clavo eucalipto y romero que ayuda a que haya una limpieza total de nuestra ropa y también huele rico es importante que antes de iniciar a usar este detergente su lavadora esté totalmente limpia si son de las que tiene tina abajo porque después se queda en la parte de abajo se va quedando los residuos de lo que usabas antes entonces si usabas suavizante si usabas suavizante químico y si usabas detergente químico se va a quedar en esa tina entonces lo mejor es que primero hagas una limpieza de tu lavadora y ya después empieces a usar el jabón para que veas la eficacia real que va a tener tu detergente si no te vas a tardar en poder empezar a ver los beneficios y las ventajas que hay en él vas a empezar a sentir la ropa como que todavía no queda tan suave porque sigue manteniendo lo anterior y el detergente es libre de tóxicos como le decía detergente verde no tiene aromatizantes artificiales surfactantes químicos y colorantes artificiales ni petrolatos ok entonces detergente verde igual a mi ropa libre de tóxicos protege mi piel y también mi cuerpo y el ambiente tanto mío como el de toda mi familia ok y bueno lo padre de este detergente porque antes cuando yo usaba los otros compraba el de paracolor el de ay perdón compraba el de ropa blanca compraba el de color y compraba este el neutro entonces en este caso este detergente lo puedes usar con lo que tú quieras como lo quieras usar la ventaja es yo por ejemplo pongo cuando la ropa está muy sucia la pongo en remojo y la pongo al sol y si es ropa blanca le agrego unas 4 o 5 gotitas depende la cantidad ¿no? si es muy poquita con una gota es suficiente de limón y si es una cantidad grande unas 4 o 5 gotas y ves inmediatamente como sube el agua se empieza a desprender la mugre y bueno ya después lo incorporo a la lavadora y queda mucho mejor mi ropa y blanca entonces si 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 conviene poner al remojo si tú no tienes tiempo no te preocupes la puedes en la misma lavadora pones en el dosificador pones tus aceites y ya nada más la dejas que quede en remojo un rato y ya después la arrancas a que trabaje si tu lavadora el dosificador es de plástico no le pongas ahí el limón ponlo directo en la tina que generalmente son de aluminio entonces ahí pones tu tu limón ya cuando tenga el agua pones el limón lo dejas que se mezcle y lo detienes a que quede remojándose y ya después lo arrancas para que ya este haga su lavado completo y te lo voy a dejar blanco también queda mejor si lo pones al sol en remojo pero no te queda mal si lo haces ya directo es que no tienes tiempo de estar poniendo remojo y todo como yo cuando trabajaba mi tiempo me daba entonces pues lo puedes hacer directo entonces lo que tú prefieras te va a funcionar ok y bueno si quieres un quitamanchas do terra puedes hacerte un un rolón de 30 mililitros del shampoo de do terra y le pones el hongar y le puedes poner también melaleuca si lo que quieres también es que quite olores y entonces lo aplicas en la en la parte que está la mancha o el olor lo aplicas y así con el rolón no desperdicias y lo dejas reposar unos 10 5 10 minutos y después ya lo echas a la lavadora y te va a quedar súper limpio también puedes tener un cepillito que le des una talladita y desde ahí vas a ver que la mancha se está desapareciendo va a desaparecer ok tiene mucha esa ventaja de ser un quitamanchas directo sin tener que comprarte un spray de esos que luego anda uno comprando químicos que pues si te va a quitar la mancha pero pues todo lo que trae o a veces ni siquiera te estás ahogando con el olor o tienes que usar tu mascarilla yo por ejemplo usaba mascarilla para poder usar todos esos químicos después de que empecé con lo del asma entonces ahorita uso perfecto mis limpiadores que tienen el vinagre el bicarbonato y mis aceites pues no tengo que usar ninguna mascarilla y queda perfecto y el rolón pues lo aplicas tallas y ya lo echas a la lavadora y te queda perfecto también ok entonces la lavadora de alta eficiencia como les decía es una tapita a la carga de 12 kilos o media tapita y la lavadora convencional la tapa completa o dos tapitas tú le vas ahí viendo como que tanta agua tiene tu lavadora y vas dosificando te digo la mía jala muy poquita agua y con media tapita es suficiente y me rinde muchísimo mi jabón y me queda muy bien mi ropa y pues es el jabón más todos tus aceites esenciales que puedes usar que son los cítricos a mí me gusta mucho los cítricos para lo que es el lavado y ya para el enjuagado para suavizar mi ropa ahí ya le pongo una lavanda o le pongo a mí me gusta mucho el patchouli le pongo patchouli ahí el aceite un balance por ejemplo para que pues estés oliendo y te estés también pues con todo tu sistema emocional esté bien ¿no? ok y ¿qué aceites esenciales te pueden ayudar? los que quitan gérmenes es el purify y el hongar el lemongrass la melaleuca que ahora es árbol de té eucalipto clavo los cítricos la clementina esa no las ganamos un mes entonces si dices ¿y en qué voy a usar mi clementina? pues ahí la puedes usar también el citrus bliss que huele delicioso la mandarina la bergamota son muy ricos ¿y cuáles quitan los olores? también el purify el purify huele riquísimo por ejemplo si para tienes ropa de mascotas echas tu ropa de mascota le pones unas gotas de purify y unas de melaleuca y te queda súper bien tu ropa de mascota sin dejarte ningún olor feo queda muy bien y bueno son de 5 a 10 gotas en una carga normal lo puedes agregar directo a tu lavadora y también le pones bicarbonato yo el bicarbonato lo pongo cuando lo hago todo directo lo pongo en la en la tina y en el en los dosificadores ahí pongo el detergente de hongar pongo el vinagre en los dos compartimientos porque tiene uno que es como para cloro y otro que es para para el suavizante en los dos pongo el el vinagre y le pongo los aceites en el jabón pongo los cítricos y entonces cuando jala el jabón con el como ya tiene el bicarbonato y jala el jabón y jala el vinagre entonces hace la reacción y pues me limpia más rápido y mejor mi ropa y quita olores entonces el purify también ayuda para que quite olores y el jabón ya trae el hongar si no usas el hongar de jabón si usas otro como un jabón de castilla otro jabón pues le agregas tus gotitas de hongar y ya en el de en el dosificador del suavitel ahí ya le pongo la lavanda cualquier otro rico que te guste y como quieres que huela tu ropa y ya y ya lo lo enjuaga y para puedes también prepararte un enjuague agregas vinagre blanco para las sábanas por ejemplo y estos son biodegradables naturales y limpian tu lavadora y también limpian pues no dañan el el agua porque pues finalmente se va al drenaje ¿no? no contamina y puedes hacerte también un suavizante natural que es con bicarbonato una taza vinagre una taza y agua una taza dejas que reaccione le agregan más agua y entonces ahí le agregas tu aceite favorito si no quieres hacerlo directo tú en en el dosificador lo preparas y ya nada más lo agregas en la parte que va tu suavizante si tu lavadora es de las que lavan y después y después se enjuaga entonces en el enjuague ahí le viertes tu suavizante que hayas hecho tu suavizante natural dependiendo como sea tu lavadora ¿ok? y en el secado de la ropa hay unas bolas de lana que venden que las puedes humedecer y le agregas tus gotitas de purify o le agregas tus gotitas de lavanda o de patchouli que les digo que a mí me encanta el patchouli el aceite de tu preferencia o algún cítrico si quieres sentirte por ejemplo para tu ropa del día quieres sentirte pues con mucho ánimo le puedes poner un cítrico y a las de la noche que son tus sábanas les puedes poner una lavanda un balance y entonces en esas le pones tu este tus gotitas de aceite y los metes a la secadora y entonces te va a dar esa fragancia y te va a terminar de purificar todo y dejártelo muy muy suave sin estática y rica o sea se va a sentir como si tuviera un suavizante pero sin los químicos ni los tóxicos que pues generalmente usábamos o usaba yo en entonces ¿no? y yo por ejemplo tengo unas unas toallitas que son de tela entonces esta las humedezco y les pongo este sus aceites lo que tenga yo ese en ese momento que me encanta o que quiera usar o que a lo mejor es el aceite que llegó del mes y lo quiero probar entonces lo echo y lo pongo en la en la secadora entonces deja el olor rico y es 100% natural y me va a ayudar voy a tener beneficios de los aceites y no voy a contaminar ni me voy a intoxicar ni voy a intoxicar a mi familia ok también existe otra opción que nos ofrece una recomendación que ha dado Terra que me parece muy buena son esponjas las esponjas normales que usas las metes en una en un recipiente y es también para secar esa la preparas lo combate la estática también suaviza tu ropa y lo que haces es que la pones en agua tibia con vinagre blanco con bicarbonato y las esponjas y las metes y le pones unas 5 gotitas depende del recipiente que tamaño tenga en este caso si fuera de este tamaño unas 4 o 5 gotitas y lo dejas ahí que repose y que absorbe el olor de los aceites y ya cuando vayas a secar exprimes y lo metes a la secadora y te queda muy bien si no tienes secadora en el enjuague recuerda ahí puedes poner también el enjuague que vimos que preparas líquido ahí se lo pones y ya nada más tienes tu ropa y te va a quedar suave no te va a quedar dura ni tiesa porque no vas a usar detergente los químicos que les comenté hace rato son los que hacen que la ropa se sienta dura tiesa pero con el vinagre y si usas el jabón por ejemplo de doterra o un jabón de castilla un jabón natural no vas a tener este problema de que la ropa se ponga dura por ejemplo que la pones al sol y queda toda como tiesa así fea no vas a tener este problema ok y también es importante que limpies tu lavadora de vez en cuando porque se va haciendo yo por ejemplo mi lavadora que que tenía también de tina se me estuvo descomponiendo mucho se tiraba después el agua como que se atoraba como que se trababa y lo que me dijo la persona el técnico fue que el suavitel con esa grasa que trae el suavitel va tapando todos los ductos de la lavadora y entonces además como era de tina se queda se queda no sale totalmente el agua entonces se va quedando se va estancando esa grasa y entonces se va haciendo hongo se va haciendo moho porque además les reporté porque olía muy feo mi ropa como a podrido muy feo y me dijo es que no deben usar suavitel el suavitel daña las lavadoras y además les crea hongo en la ropa en la lavadora y pues ahí fue también cuando empecé a investigar muchas de estas cosas entonces checa muy bien que siempre esté bien tu lavadora de no usar los limpiadores porque también daña tu pues tu lavadora te sale carísimo también y bueno pues puedes hacer un spray puedes prepararte un spray casi todo es con bicarbonato y con con carbonato y agua o sea puedes hacer una parte de bicarbonato dos de agua y le pones el el vinagre perdón una parte de vinagre dos de agua unas cucharadas de bicarbonato lo lo dejas que como que reaccione y entonces ya le pones los aceites ahí le vas a poner melaleuca o tomillo o romero todos los que son para hongos el hongar y limpias muy bien tu lavadora todo lo que es la parte frontal si tu entrada si tu entrada de ropa es frontal todo lo que es el plástico todo alrededor y también toda la tina sacas el dosificador que a veces ahí si usas suavitela ahí se queda toda la manteca toda esa grasa fea ahí también la limpias para que salga todo y ya y ya vuelves a ponerlo normalmente para lavar tu lavadora lo ideal es que sea cada semana que laves tu tambor tu puerta todo para que no se queden olores y que dejes tu puerta después de que terminaste de lavar entreabierta para que no se haga humedad y ya después este cada mes por ejemplo usas este spray en donde limpies todo el vidrio o la puerta o si es si es de arriba también todo alrededor hay que limpiarlo muy bien algunas lavadoras no puede uno sacar la la tina donde se almacena todo lo lo con lo que uno lava pero finalmente si estás usando jabones naturales si la estás lavando como haciendo el proceso de lavado de tambor todo eso se va a estar saliendo y si ya no estás usando ni suavizante ni detergentes que tengan tóxicos pues ya incluso el usar todo natural vas a ayudar también a que tu lavadora se esté conservando bien entonces cuéntanos tú cómo lavas con qué lavas y pues cómo qué opinión qué opiniones tienes aquí los escuchamos qué opinión Gracias por ver el video